Música Muy 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 buenas gente que tal como a todos espero que estéis bien bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Salva el Mundo en el que os voy a mostrar brevemente como utilizo las recompensas de aventura esta última aventura temporada 9 Pradera Plácida y la mayoría de recompensas ya que esta aventura al final me ha pillado un poquito más flojo defensas o algo estoy un poquillo más debilucho con un poquito de fiebre estos últimos días y entonces voy poco a poco con las últimas recompensas aunque ya sabemos cuáles son un supercargador que si de trampas, que si de héroe y de armas sería el último entonces por un supercargador tampoco creo que vayáis a spoilearos muchísimo si acaso también por aquí me quedaría el de armas también, dos de armas me quedarían y creo que aquí estaría el de superdiente que si que me daría más lástima no traeros en este vídeo pero por un supercargador creo que sabéis dónde lo estaré poniendo y cuánto será la diferencia un supercargador o como mucho dos de armas pero ya estaréis viendo qué arma supercargó que es mi intención y que veáis un poco dónde al menos yo lo estoy utilizando también te doy mucho ánimo para aventura, ha pasado casi la primera semana todavía le queda tiempo, dale cañita y cualquier cosita pues seguimos dando ayuda, soporte por Discord, por directos también antes de empezar como en cada vídeo te quiero recordar que si eres nuevo y te suscribes no te perderás nada de contenido pero si dejas tu fuertísimo like se agradece mucho y siempre hay códigos en WH en la tienda para seguir apoyando en la tienda de llamas, en la tienda de Battle Royale, en la tienda de Epic Games en general thank you, thank you so much vamos a empezar por una recompensa que ya te digo no he terminado pero por un supercargador se quedaría en 5 vamos a empezar por los supercargadores de trampa que serían estos, serían 4 los que hemos obtenido con las misiones, como siempre te digo, misiones de aventura siempre terminar estas misiones y podremos poner una trampa a 144, yo en este caso me ha quedado claro, las que voy prefiriendo ya en lo que es el objetivo me parecen un poco similares la dispersión de lo que sería el disparo sería un poco similar pero a mi me ha gustado bastante dardos de pared me parece que tiene bastante daño, me parece que está bastante bien y de momento en esta aventura pues me apetece sinceramente mejorarme, supercargarme dardos de pared me parece muy interesante la trampa al que le guste pues creo que sabe de lo que hablo y bueno, las otras trampas también están muy bien pero esta como que se nota más 6 dardos enemigos a una distancia considerable el daño que tiene está muy guay entonces 144 estoy deseando probarla pasaría un poquito similar con el de armas con el de armas tendríamos uno al final en el nivel 50 y si vamos por aquí encontraremos hasta otro en la recompensa de matar un mini jefe en una zona 140 tendríamos dos supercargadores de arma en total serían 5 los que podremos obtener y poder aprovechar también no sé si recuerdo que tengo supercargadores semanales antes de comenzar las aventuras no te sabré decir me parece que sí entonces vamos a utilizar estos 3 que estarían por aquí que últimamente me estoy supercargando las armas de fundadores por dejarlas completas también me gustaría encontrar un arma un poquito más diferente que no se la vea mucha gente que pase desapercibida que el día de mañana pues creo que también la estaremos utilizando son armas un poquito más la bala perdida la encontrarán muchas veces el desatumizador entonces me gusta subirme un poquito armas dispares pero bueno será ya un poquito más adelante voy a seguir subiendo las armas de fundadores porque ya tendríamos la deconstructora a 144 y ya te digo nos faltaría muy poquito para la última que sería el subfusil un último supercargador y lo tendríamos fin y estaríamos en la misma situación en el mismo lugar con los héroes aquí ya se que entran un poquito los manuales los diseños de armas es muy raro que alguien nos falte pero los manuales como conseguimos más manuales céntrate por, obsérvate por aquí el tema de las misiones echarles un vistazo mira por aquí tenemos filo duelista es un héroe épico o incluso por el mapa podemos encontrar incluso más el tema de discord la comunidad te va a decir siempre las misiones que hay los supervivientes legendarios te recomiendo que farmes mucho superviviente farmes mucho héroe para cuando llegue estos momentos de necesitar manuales sí o sí en el momento pues tener héroes reservados para poder reticlar sí o sí yo por ejemplo voy a utilizar ahora los supercargadores de héroes vendríamos por aquí tendríamos 6 para utilizar entonces pasaría lo mismo yo he dejado pendientes héroes para siguientes aventuras como serían estos por aquí y bueno voy a darles un supercargador supercargador a todos ¿qué pasaría? por ejemplo en farra si yo vengo aquí no tengo manuales son 1000 por supercargador en el nivel 139, 56 en el nivel 136 incluso esto sería para aumentarlo nos están pidiendo muchísimos entonces que te recomiendo que vayas a eliminar todos los héroes o todos los supervivientes o todos los defensores todo lo que te dé manual de entrenamiento que no estés utilizando de ahí lo que te estoy diciendo pues yo ya con esto voy en anticipo y te traigo por aquí el consejo de conseguir así manuales todos estos manuales como estás viendo desde Halloween algunos de Navidad algunos de las fiestas etcétera pues nos darían como 7000 manuales ¿dónde puedes sacar más manuales? más manuales como te digo en los defensores también en los propios héroes supervivientes en supervivientes puedes sacar muchísimo manual y luego si vas a los juegos de guerra misiones de evento te darán cupones también las aventuras todas las aventuras te están dando cupones para que puedas abrir más llamas y poder tener aún muchísimos más héroes para sí o sí tener manuales para que te hagas una idea todos los supervivientes épicos que te he mostrado nos estarían dando solo 8000 pero bueno bienvenidos creo que con esto haríamos como 15000 de manuales vamos a ver si directamente podemos subir ya algún héroe como te digo estaba 136 133 vamos a empezar por estos 133 incluso o bueno este ya es que ni la utilizo le subí un poquito por el tema de la novedad y tampoco lo utilizamos mucho de cambio farra penitanque penitanque a veces tampoco la utilizo mucho pero de vez en cuando cuando la sacamos está bien tenerla ya super cargada subiríamos por aquí a rex es que en intergaláctico y creo que poquito más entonces ya empezamos con farra otra vez creo que se lo pondré a ken la verdad el último ken dejando con ken y farra lo siguiente es que quiero supercargar a 144 porque son los que más suelo utilizar de esos 4 y luego pues si vamos por aquí pen y pulsos eléctricos me parece una opción increíble podríamos hablar también de tora trueno o a ver un clip también me parece que tiene que ser supercargada en cuanto podamos al madena lo utilizo de vez en cuando con la nocturna me parece muy muy setoncio el rey helado pues vayamos a daño o afk me parece que está bien si lo llevamos supercargado creo que aguantaríamos aún más dependiendo de gustos os voy a dar un un vistazo rápido pero el jones y superviviente como siempre lo debemos de tener en la mayoría de builds no sería una bobería supercargarlo también un nox si lo utilizamos de principal no sería bobería aunque para tema de afk pues es un poco da lo mismo también un kyle base pesada estaría muy interesante no va a hacer más daño en la base pero si aguantará más tendrá un poquito más de fuerza sus ataques etc una sara antiarmaco que se queda un poco para mí un poquito falta de vida hay ninjas un poquito más fuertes y bueno con esto le estaríamos echando un cable como te digo tora trueno una elección increíble la build de minigun infinita o fierabrass me parece también muy interesante de supercargarla entera el propio velociraptor también para ir a escopetas se notará mucho la supercargada y bueno pues un montón de héroes que me puedo estar dejando y que a ti te parecerían interesantes por ejemplo aquí noto yo mucho la diferencia no es lo mismo supercargarte un héroe este está muy bien pero si tú lo pones de secundario te aumenta el daño de osito 30% lo supercargas esto no te va a afectar te va a afectar esto entonces el héroe está bien su ventaja está bien esas estadísticas las está subiendo ¿qué pasaría con esta héroe de secundario? aumenta el daño de tus habilidades de fragmento 30% aquí sería osito y torre descargas tú si la supercargas a esta estarías subiendo esto no esto pero lo que estarías haciendo en tu build sería aprovechar más un héroe o sea si tú supercargas esta héroe será porque te van los fragmentos porque te gusta el osito y la torre descargas entonces ¿qué es mejor? supercargarte uno que solo te da para osito otro para más cosas entonces tienes que comprobar bien bien lo que hacen los héroes leerlo varias veces porque nunca es lo mismo puedes aprovecharlo ya he abierto como unas 5 llamas de 10 cositas unas 50 cosas vamos a reciclarlo todo para que veáis la de manuales que nos va a pedir el último proceso el más interesante el que bueno yo llevo esperando 2 o 3 meses supongo que vosotros todo el vídeo al menos y bueno serían los supercargadores de superviviente la de estos solo nos da 2000 un poquito bastante balazofio vamos a reciclar todos estos también otro por aquí así como el que no quiere la casa pimba pimba reciclamos todo esto y si vamos a los supervivientes puede que tengamos nuevos por aquí epicarditos unos cuantos nuevos y dime que hay algún líder legendario es que al fin y al cabo los legendarios normales me da pena eliminarlos al fin y al cabo son de misiones son son supervivientes que bueno son para builds de supervivientes y no sé tengo hasta repetido lo más seguro pero me da me da penilla ¿no? entonces vamos a supervivientes vamos a los escuadrones por aquí tendríamos uno completo por aquí tendríamos uno uno por aquí vale y aquí tendríamos dos yo en algún momento os lo habré dicho estoy intentando estoy intentando supercargarme un poquito los supervivientes de de vida de vida personal la bonificación de vida ya os digo por aquí lo puedo bonificación de salud entonces como estáis viendo algunos no lo son y otros pues directamente solo los que tienen vida ¿no? entonces directamente tendríamos que ir por aquí y checar si hay alguno que otro más porque me parece que no mira aquí por ejemplo tengo uno de escudo que no está acompañado no entiendo por qué mira aquí me faltan tres muy importante terminar ese superviviente y creo que un poquito más ¿no? sí vale vamos a terminar ese superviviente que lo tendríamos por aquí a ver cuánto nos pide 450 no te lo crees ni tú 4 en serio sí sí va el 39 450 porque es superviviente ¿no? porque el héroe nos ha dejado nos ha dejado en la mierda sinceramente mucho mucho manual para un héroe espérate que me ha faltado uno se había bugueado 550 vale será yo que no no me fijo mucho vale tendríamos este supercargado vamos otra vez a los esquadrones del principio a ver si podemos finiquitar uno por aquí que sería para mí este y bueno ni os fijéis en el 138 que es más que obvio que al 139 ni nos acercamos ni nos acercamos o sea estaremos por la mitad como mucho es más que obvio si acaso en las siguientes aventuras subir al 139 no lo veo posible pero si lo veo viable vale ¿cuántos nos quedan? 7 ojo que gusto da con el click que no tiene que cargar lo siento por los de play pero vale pues ojo si nos vamos acercando porque nos quedan 3 más el que no hemos desbloqueado 4 no llegamos al 139 pero tampoco te creas que un cuadrado bueno me alegro la verdad no me lo esperaba no me lo esperaba vale pues el cuarto lo meteré aquí faltarían 2 faltarían 2 para completar la mayoría de supervivientes bueno 2 más el que claro si si se queda para para 3 enteros porque yo he empezado con uno que ya tenía 2 entonces hemos metido 5 5 y 2 más otro unos 18 que al fin y al cabo tendréis algunos supervivientes dispares no no leéis mucho no pasa nada ir metiéndolo a lo que vosotros lo creáis conveniente tampoco es que tenga que ser como lo hace el lado si o si la prueba y el error pues es lo que te hace mejorar al fin y al cabo y bueno nos quedamos en un 138 casi 139 nos vamos acercando con un cuadrado un 138 con 60 70 calculo yo no creo que sea 65 ya os iré confirmando podéis ir preguntando en los directos y esto sería las recompensas pues de aventura pradera plácida la novena temporada deseando ya la décima ha pasado ni una semana y ya tenemos ganas de la siguiente temporada así que espero que hayáis disfrutado del vídeo como siempre os agradezco que estés hasta el final pero si eres nuevo suscríbete para no perderte nada de contenido dejar tu fuertísimo like se agradece un montonazo y como siempre en códigos en WH solamente tenerlo puesto es un gran apoyo en la tienda de las llamas en la tienda de Battle Royale en la tienda de Epic Games thank you a todos por el apoyo espero que disfrutes muchísimo de las recompensas también y nos vemos en otra ocasión chao chao